El director general del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California Sur, Edmundo Rangel, destacó la importancia de modernizar el transporte público al asistir al arranque de Tutiburón Urbano en la ciudad de La Paz, con dos rutas que atienden 24 y 22 colonias. Cada ruta cuenta con 10 camiones, que permitirá mayor efectividad en recorridos que realizan por la ciudad. Insistió que para los colaboradores de diversas empresas, contar con un transporte seguro y eficiente permitirá trasladarse desde sus áreas habitacionales hasta sus centros de trabajo. Para el sector empresarial es muy importante que la modernización del transporte urbano se esté dando, y más en este tiempo. Los colaboradores de todas las empresas necesitan trasladarse desde sus unidades habitacionales hasta los centros de trabajo. Y en las últimas épocas ha sido difícil en las unidades actuales, por lo que esta modernización traerá seguridad, traerá una mejor movilidad y, como decía la presidenta, liberará un poco el tráfico en esta ciudad que cada día se está congestionando más por unidades vehiculares. Estamos seguros que este proyecto que hoy inicia traerá buenos beneficios para todos, la ciudad, la ciudadanía, los usuarios y también para la eficiencia y la productividad de las empresas, ya que un trabajador que llega con un buen tiempo y sin preocupaciones en el transporte, seguramente será un mejor desempeño en cada uno de sus centros de trabajo. Esta modernización en el transporte público, no solo en el sistema de cobro, sino que también mejora la seguridad y la calidad de vida de los usuarios y la comunidad en general, afirmó Edmundo Rangel.